Vamos Slinky, uno, dos y... ¿Qué pasaba? ¡Sorpresas divertidas! Hola, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Mira, hoy os enseño todos estos juguetes que son los Sprinkies. No, Slinkies, Sprinkies, Muelles Locos, Andomanía. Slinky, el Muelle Loco. Bueno, estos juguetes estaban de moda hace ya muchos, muchos años y yo recuerdo que les llamaban Andomanía, al menos cuando yo era pequeñita. Así que hoy te voy a enseñar 60 Strinkies. ¿Slinkies? ¿Slinkies? Sí, Slinkies. Que son súper divertidos, vamos a verlos. Mirad, aquí tengo este que es el más grande de todos. Esto es Slinky, es una pasada. ¡Wow! Es como un súper brazalete. Y lo que voy a hacer es probarlo en unas escaleras. Vamos Slinky, una, dos y... ¡Tres! ¡Ups! ¡Sí! ¡Bien! Bueno, ahora lo voy a hacer diferente. Quiero seguir sus movimientos con la cámara y espero que no me atropelle. ¿Estamos listos? Sí, chicos, venga. Una, dos, ¿sí? No, se paró. Una, dos, ¿sí? Ya. Vamos. Vamos. ¡Sí, sí! Otro reto. ¿Será capaz el Slinky de bajarlo? ¡Uh! ¡Sí! ¡Qué bueno! Y vamos a probar qué pasa si tiro el Slinky desde esta altura. Mirad, mirad. ¡Wow! Es muy alto, ¿verdad? Una, dos y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Uh! ¡Este muelle está súper loco! ¡Mola muchísimo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Vamos a ver si puede con la silla. ¡Oh, no! ¡Perdí mi Slinky! Hemos visto el más grande y ahora vamos a ver el más pequeño. ¡Es un mini mini Slinky! ¡Oh! Y es de metal. ¡Qué bonito! Mirad qué anillo tengo, chicos. ¿Os gusta? ¡Yes! Es como muy relajante. Si lo tienes así en las manos y vas jugando con él, tiene un efecto como antiestrés o algo así. La verdad es que sí es un muelle loco porque no sabes dónde va a ir a parar. ¡Para! ¡Slinky! ¡El blanco! ¡Es muy gracioso! Yo cuando era pequeñita tenía uno así de metal y era algo más grande. Era quizás de este tamaño. Así que voy a ver este que dice que es Rainbow de la arcoiris. Aunque yo aquí no veo ningún arcoiris. Es todo de color rojo. Estos juguetes son súper, súper divertidos. Mirad, mirad. Yo apenas recuerdo que hacía con ellos de pequeña. Sé que muchas veces los tiraba por las escaleras. Y alguna vez me los llevaba al colegio, pero poco más. Mirad. ¡Wow! ¡Wow! Este sí que parece que esté andando. Y por esa razón, cuando yo era pequeña, a estos muelles locos les llamaban andomanía. Directamente lo he tirado. No... Esto no vale. Si os habéis fijado, en muchas cajas también le llaman springy. Aunque yo lo conozco más por slinky. O el muelle loco. ¡Wow! Este, este es el que tenía yo. Mirad. No hay igual como el que tenía. Metálico. Estoy probando si estos pequeños son capaces de bajar las escaleras. Vamos a ver. Digamos que tienes que ayudarles entre escalón y escalón. ¡Chup! A ver tú. ¡Ups! Me encanta. Aquí tengo otro slinky. Este sí que es del color del arco iris. Es de plástico y es un poco más pequeño que estos que hemos visto ahora. Pero más grande que el miniatura. Hay que despegarlo primero. ¡Oh! ¡Qué bonito! Mirad, mirad. Este mola mucho. ¡Se me escapa! Bueno, ahora que hemos visto los típicos slinky. Voy a enseñaros este de aquí. Que este es un clásico. Él se llama Slinky. Y es el perrito de Toy Story. Y todo su cuerpecito es un muelle loco. ¡Slinky! ¡No te vayas! ¡Ay, mira, chicos! ¡Lo puedo pasear! ¡Uh! A ver si puedo. ¡Auch! Se cae. Slinky, no te sientes. Levántate. ¡Muy bien! ¡Buen chico! ¡Ay, qué mono! Bueno, a mí me encanta la película Toy Story. Así que este perrito es uno de mis juguetes favoritos. Mirad, lo voy a estirar. ¡Oh! Se puede estirar muchísimo. Tiene esta cuerda. Y la cuerda no vuelve. ¡Miau! A ver, ¡uh! El Slinky es más pequeñito en el perro. Y la colita, no sé. ¿Para qué servirá? ¡Uh! ¡Ay, pobre Slinky! ¡Eres súper mono! Bueno, voy a enseñarnos esta súper bolsa llena de mini Slinkys con formas. ¡30 pequeños muelles locos! ¡Wow! ¡Una mariposita! Las formas están bastante repetidas porque son muchos Slinkys. Pero fijaros que los colores no. Yo creo que habrán hecho como un corte así. ¿Os imagináis unirlos todos? Una estrellita. Más estrellitas. ¡Wow! Un cuadrado. ¡Una flor! ¡Qué mona! Se parece a la estrella, pero no. ¡Es una flor! Hay que despegarlos todos. Voy a hacerlo un poco más rápido. Vale, ya tengo todos los mini Slinkys preparados para jugar con ellos. ¡Oh, mirad qué bonito el del corazón! ¡Ah, que sí! ¡Uop! Se van muy lejos. Voy a probar de unirlos entre sí. A ver qué pasa. Ahora quiero enseñarte estos Slinkys que son de emoticonos. ¡Wow! ¡Cómo me gusta tocarlos! ¡Mirad qué carita! Estos tienen un tacto más ligero que estos. Parecen como de un plástico más finito. ¡Yup! ¡Muela muchísimo! Tenemos este. Tenemos otro igual. ¡Yuy! ¡Mirad este! ¡Uy! ¡Tiene que la boca grande! ¡Oh, como son tan cortitos no aguantan abiertos. Aquí viene la risita con gota. ¡Me encanta esta risa! ¡Hola! ¡Soy un Slinkys! ¡Slinky! ¡Chup! Y el último Slinky emoticonos es el del besito. Este me gusta mucho. Aquí se ve muy gracioso. Ahora tengo cara. ¡Ahora no! Ahora tengo cara. ¡Ahora no! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de los Slinkys. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis, el dedito arriba. Y no olvides pinchar por aquí porque vas a encontrar muchos más vídeos divertidos. Os quiero muchísimo y te espero aquí en los comentarios. ¡Adiós, adiós! ¿Todavía no eres un superfan? Pues ¿a qué esperas? Suscríbete aquí a Sorpresas Divertidas. ¡Suscríbete!